¿Pueden los SM-3-2A de Estados Unidos destruir un misil balístico intercontinental enemigo? El tamaño, el alcance, la velocidad y la tecnología de sensores del SM-3-2A podrían permitirle colisionar con los misiles balísticos intercontinentales enemigos al principio o al final de su vuelo por el espacio. Informa el analista militar Chris Osborne. Los misiles balísticos intercontinentales atacantes pasan aproximadamente 20 minutos viajando a través de la fase de curso medio en el espacio, lo que supone una ventana de tiempo en la que los sistemas de defensa antimisiles de última generación, como el Ground-Based Interceptor, G, B, y en español Interceptor basado en tierra, pueden lanzar sus interceptores. A menos que un misil sea destruido justo después del lanzamiento, la ventana óptima para destruir un misil balístico intercontinental enemigo es durante la fase de curso medio cuando el arma viaja a través del espacio. Una vez que un misil balístico intercontinental vuelve a entrar en la atmósfera terrestre durante la fase terminal del vuelo, puede ser muy difícil de interceptar dada su velocidad de descenso. Las defensas interceptoras de misiles balísticos intercontinentales se han basado en gran medida en la Tierra, pero una nueva variante del estándar MISOL-3, S-M3, fabricada por Raytion, es cada vez más capaz de destruir misiles balísticos e incluso misiles intercontinentales durante la fase de vuelo a medio camino. Se llama S-M3 Block IIA, y la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos acaba de anunciar un importante acuerdo de 867 millones de dólares con Raytion para producir y entregar el arma. A diferencia del Ground Based Interceptor, G, B, y Interceptor basado en tierra, que se disparan desde tierra, el S-M3 Block IIA puede lanzarse desde barcos en el mar utilizando el sistema de combate Aegis de la Marina Estadounidense. El S-M3 Block IIA, que existe desde hace varios años, incorpora una actualización de SWAR que permite integrar una tecnología de sensores más precisa y discriminante, tiempos de vuelo más largos y un mayor alcance más allá de la atmósfera terrestre. El S-M3 es una ojiva de energía cinética capaz de viajar a más de 600 millas por hora que no lleva ojiva explosiva, sino que se basa en la fuerza del impacto para destruir objetivos. La defensa contra misiles intercontinentales supondría un cambio en las defensas antimisiles, ya que los S-M3 se disparan tanto desde buques de la Armada Estadounidense como desde lanzadores terrestres a Aegis Asor en Polonia y Rumanía. Las aplicaciones terrestres del S-M3 en Europa se han desplegado para defenderse de las amenazas de misiles balísticos de largo alcance en el continente. Ahora, los S-M3 disparados desde buques podrían aportar nuevas posibilidades de interceptación en zonas oceánicas potencialmente menos alcanzables por las defensas existentes. El S-M3 Block II-A, que ya ha demostrado su capacidad para interceptar misiles balísticos de corto y medio alcance, es la última variante de alta tecnología del S-M3. En comparación con las anteriores variantes del S-M3, el S-M3 Block II-A es más grande, más preciso y tiene un mayor alcance. Los misiles S-M3, lanzados tanto desde los tubos de lanzamiento vertical de los buques de la Armada Estadounidense como desde los sistemas Aegis Asor con base en tierra, pueden viajar más allá del límite de aproximadamente 60 millas de la atmósfera terrestre. Sin embargo, hasta ahora, los S-M3 Block II-A no han sido considerados generalmente como un arma capaz de interceptar misiles balísticos intercontinentales más grandes, más rápidos y que viajan por el espacio. Los misiles balísticos intercontinentales no solo operan a alturas mucho mayores que los misiles balísticos de corto o medio alcance, sino que son mucho más rápidos. Al viajar a una velocidad de hasta 10.000 millas por hora en algunos casos, los misiles balísticos intercontinentales son un objetivo mucho más difícil de alcanzar, especialmente si se detienen. Más difícil de alcanzar, sobre todo si se despliegan señuelos y otras contramedidas. Sin embargo, el tamaño, el alcance, la velocidad y la tecnología de sensores del S-M3 Block II-A podrían permitirle colisionar con los misiles balísticos intercontinentales enemigos al principio o al final de su vuelo por el espacio, donde están más cerca del límite de la atmósfera terrestre. Tal y como lo describen los desarrolladores del Pentágono, un misil S-M3 Block II-A es una versión más grande del S-M3 Block II-B en cuanto a propulsores y a la ojiva cinética, lo que permite tiempos de vuelo más largos y enfrentamientos con amenazas más altas en la exoatmósfera. La justificación de la partida presupuestaria de 2016 de las agencias de defensa de misiles de Estados Unidos especifica además los avances tecnológicos del S-M3 Block II-A, que incluyen más del doble de la capacidad del buscador y más del triple de la capacidad de desvío. Los documentos presupuestarios añaden que las nuevas tecnologías del S-M3 Block II-A incluyen un cono de nariz ligero, una ojiva cinética avanzada y motores de cohete de segunda y tercera etapa de 21 pulgadas. El propulsor M, K-72 de Herojet Rocketine y el motor cohete de doble empuje M, K-104 proporcionan la propulsión de la primera y segunda etapa.